Rosaliac CC Cream es perfecta para todas aquellas personas que sufráis de rojeces, de rosácea y también necesitéis un tono en vuestra crema para así aumentar el bronceado y disimular todas esas rojeces además no aporta nada de grasa, es no comedogénico y el frío, así que lo podéis utilizar todo tipo de piel